Hola, buenos días o buenas tardes, espero que se encuentren bien. Bienvenidos a este taller de ilustración que consta de cinco segmentos. Será un placer para mí contar con su presencia, aunque sea virtualmente. Muchas gracias al Instituto Veracruzano de Cultura, a Casa Principal, por facilitar este taller de ilustración. Mi nombre es Omar Urbano, soy ilustrador, soy pintor también y también hago murales. Durante este lapso de cinco segmentos, como les había comentado, vamos a estar hablando y vamos a estar practicando o haciendo ilustración, que es el objetivo de este curso, de una manera sencilla. Esperemos que sea lo más simple para que podamos aprovechar, sobre todo, los materiales que tenemos en casa. Yo creo que en estos tiempos complicados que estamos pasando, lo más recomendable es trabajar con lo que tengamos cerca, ya sea que sean profesionales o que sean como principiantes o aficionados. Espero que les pueda servir todos esos tips, que les vaya pasando. Bueno, antes que nada quisiera hablar un poquito de lo que es la ilustración. No lo vamos a extender tanto para no entrar en más detalles sobre este tema, porque es muy amplio, la ilustración como tal es compleja en el sentido de que abarca muchísimos aspectos que posiblemente no nos alcanzarían estos cinco segmentos para abordarla. Pero de lo que sí les quisiera hablar con respecto a este tema es que hay tres tipos de ilustración, que es la editorial, la ilustración conceptual y la ilustración publicitaria. La ilustración editorial es la que mayormente... Bueno, las tres son muy conocidas, pero los que están interesados en la ilustración, en mi caso, me baso mucho, me interesa más lo que es la ilustración editorial, ya sea que la ilustración editorial más bien está como enfocada en los medios impresos, como libros, revistas, periódicos, todos estos medios que tenemos muchas veces al alcance de la mano. Ya sea... bueno, últimamente han estado saliendo como muchas publicaciones que tienen, pues obviamente, en estas plataformas digitales, en las que también se puede incluir ilustración. Ajá. La ilustración conceptual está más enfocada en la... por ejemplo, en películas, en la animación y series. Por ejemplo, cuando un guión está ilustrado por un... o sea, está ilustrado, acompaña un dibujo, acompaña un guión, o cuando se está buscando esta forma de construir personajes, interpretando características, propiamente de los personajes, y la ilustración publicitaria, pues es... creo que la vemos en la calle, en diferentes espacios, que se gusta de azúcar para vender un producto, ¿no? Este, y bueno, sin entrar más en detalle, este... pues quisiera hablarles un poco ahorita de lo que es en las influencias. Yo creo que como ilustradores o como dibujantes, siempre tenemos esa necesidad, bueno, no sé la necesidad, pero también creo que debemos estar observando todo el tiempo, retroalimentándonos, ¿no? y obviamente que todas esas cosas que nosotros vamos a ver nos van a influenciar de cierta manera, ¿no? ya no es en trabajos de otros ilustradores, el cine, la música, revistas, periódicos, libros, creo que todo eso influye muchísimo en este quehacer artístico. Entonces, para mí es, por ejemplo, muy importante hablarles de mis influencias, porque es como... o sea, cuando nosotros tenemos... en este caso, saber qué le influye a alguien para dibujar o para crear, básicamente, creo que también es una parte fundamental para inspirar a los demás y saber que todos nos podemos inspirar de todos, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta... este... miren, ahorita en lo que nos vamos a buscar, perdón, patraciendo un poquito, vamos a ver lo que es la ilustración editorial y en la ilustración editorial hay dos tipos de... dos cosas. Un álbum ilustrado, que es la que la mayoría de los ilustradores aspiramos, lo que es ilustrar un álbum, o libro-álbum, como lo llaman mucho, y la otra es un libro ilustrado. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que un álbum ilustrado se compone de poco texto, muy poco texto, y la ilustración abarca casi ambas páginas, o casi todo el libro, todas las páginas, en este caso, hay un ilustrador que a mí me gusta mucho, que se llama Oliver Jeffers, por ejemplo, este es un libro de él, si se pueden dar cuenta, el libro trae mucho más dibujo, más ilustración, de forma sencilla, el texto, si se dan cuenta, el texto solo... pues es una parte, no es muy pequeña, de las páginas, y se puede ver su onda que abarca... eso es lo que les estoy comentando, este es un libro álbum, entonces entiende, con estos ejemplos, lo que podemos pasar a dónde abajo, más o menos, las diferencias. Y bueno, y ya lo demás, se compone de ilustraciones que abarcan ambas páginas, lo cual también, porque es el tamaño del postaje, es muy importante, que lo vamos a ir viendo, en las clases posteriores. Bueno, si pueden, si pueden, perdón, consigan libros de estos, para que los que estén interesados en la ilustración, o formarse como ilustradores, les pueda ayudar, pues a inspirarse también, a repartimentarse, y demás cosas que nos pueden generar. Ajá, bueno, este es un álbum ilustrado, y la otra parte, que les quiero comentar también, es cuando es un libro ilustrado, en este caso, les voy a mostrar un libro que yo ilustré, que fue mi primer libro, de hecho, que ilustré, que es este, que es de, es de Cienes Naranjo, este es un libro ilustrado, ¿por qué? Porque se dan cuenta, que la mayoría de las páginas, tienen mucho más textos, en el caso, este, miren, tiene mucho más texto, ¿no? no quiere decir, que esto solo sea, en la que negro, un libro ilustrado, también puede ser, a color, creo que ya, independe de la color, que sea, tiene mucho texto, y de repente, aparece una ilustración, ¿verdad? Este es un libro ilustrado, ¿ok? Bueno, y ya, pues si puede también, puede conseguir libros de este tipo, ¿ok? Trae muy pocas ilustraciones, ¿ok? Ahora, ya, depende de la, ahora sí, que los requerimientos de la editorial, puede ser un libro para niños, puede ser un libro para jóvenes, regularmente, los libros ilustrados, son para todas las edades, ¿no? Y me encantan, no necesariamente, tiene que ser para niños, pero este, probablemente están hechos como para los papás, ¿no? Y así, entonces, quisiera hablarle de estas influencias, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, podemos inspirarnos en las novelas gráficas, a mí me encanta Sin City, de hecho, no he conseguido más volumbre, porque se me hace un poco complicado, pero es una novela gráfica de, de Han Miller, a mí me parece que pueden echar un ojo, si pueden conseguirla, me gustan, es bueno, aquí está, aquí está otro tomo, la misma, la misma novela, la novela gráfica, y se dan cuenta, creo que todas estas cuestiones, me van a ayudar mucho, a decir, de la ilustración, ¿no? Bueno, también, por ejemplo, hay otros libros, que inspiran mucho, pero yo creo que, en la mayoría de los que, estamos en este mundo de la ilustración, nos encanta el precipito, este es un libro, que afortunadamente, me regalaron, aquí está, este, editado, una forma bien bonita, miren, entonces, es bueno, conocer, todo este tipo, de información, ¿no? es un juego muy padre, ¿para qué? para que nos ayude a, pues sí, precisamente a eso, ¿no? a retroalimentarnos, ajá, quisiera que conozcan, pues todas las, las influencias, creo que es muy importante, bueno, este, en este aspecto, también, pues quisiera hablarles de, por ejemplo, que para mí es, un cómico, es súper importante, el estudio de, creo que, ha sido un par de aguas, en lo que considera, el mejor no de hacer, este, la ilustración, gracias a nosotros, también, que me regalaron el cumpleaños, de Náutica, y vean también, las, las ilustraciones que trae, que son súper bonitas, bueno, yo creo que ellos no hacen nada, nada, este, como, mal hecho, ¿no? todo eso es súper padre, claro, ok, eh, eso es respecto a los libros, también, este, la sirenita, ¿no? el ponio, este, el castillo vagabundo, el viaje de chiquito, y todas las demás, ¿no? que ya, que ya la mayoría, este, conocemos, y también, por ejemplo, me gusta esa película, que es una de mis favoritas, los aristobatos, ¿ah? bueno, perdón, hay un poco de ruido, pero, ya saben cómo es, aquí, Veracruz, es súper, lleno de folclor, ¿no? 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 y hace algunos años, estuvo saliendo, cuando existía el CONACULTA, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estaban editando, estaban haciendo un concurso de ilustración, solo de ilustración, ¿no? como ilustración infantil y juvenil, se organizaba a la Feria Nacional del Libro, y el CONACULTA, entonces, todavía me alcancé, por ejemplo, a comprar unos catálogos, de hecho, tenía cuatro, pero, por ejemplo, estos, estos son súper bonitos, y hay muchísimas ilustraciones, que nos van a, a dar como idea, a retroalimentar, este es otro catálogo, este es el 20, la verdad, ya no recuerdo en qué año es, pero, fue como en el 2000, 2006, por eso sí, y también tengo este catálogo, que es el 15, también trae ilustraciones súper bonitas, bueno, este, esto es con respecto a los catálogos, y ya después, pues a mí me inspiró mucho, como participar, cuando empecé a dedicarme a la ilustración, que fue como, por 2013, más o menos, ajá, y pues me animé a participar en un catálogo, y, este, pues no gané el primer lugar, pero quedé seleccionado en un catálogo, que pueden seleccionar a algunos ilustradores, pero, la, la, este, pues el catálogo ya es diferente, en este, este, el 23, está hecho de otra forma, y las ilustraciones vienen en este disco, de aquí, ¿ok? bueno, y eso es con respecto a lo de las influencias, y demás cosas, de, de cómo podemos enriquecer nuestro trabajo, ya, en el plano, eh, digamos, profesional, he ilustrado un par de libros, eh, eh, por ejemplo, el primer que les trae, que ya les mencioné hace momentos, fue, este, ¿no? que esta es la versión del 2015, 14, casi 2015, y, este fue, este fue, solo se cambió la portada, pero por dentro es exactamente la mirada, que se había comentado, ajá, eh, también he hecho portada, por ejemplo, para este libro, que es una escritora de Puebla, se llama Catalina Ramírez, eh, que ilustré esta portada también, para, eh, ¿no se llama? O sea, ¿cuál fue? Para el fondo editorial, que también pertenece con la culta, que es un libro, bastante bonito, de cuentos, este, he ilustrado uno de, leyendas de Córdoba, que en realidad es como de Veracruz, ¿no? Pero, está enfocado más a la zona, esta, de la zona central, donde está, también está bonito, las lindas opciones son, en blanco y negro, por ejemplo, trae, pues obviamente no podía faltar, no, digamos, la linda de Córdoba, que, depende, pues, que le hice esa portada, De estas cuestiones de cómo borrar la nutrición, también, que les voy a hablar, en los capítulos posteriores, he ilustrado este libro, que se llama Puebla Luna, que es, de un escritor, del maestro Ramón Iván Suárez Camar, que está basado en, en algunas ilustraciones, de mi autoría, son poemas, perdón, son poemas basados en algunas ilustraciones, bueno, también, historias barricas, borrúas, una portada, dos, me parece, bueno, no me parece, son dos, pero el otro libro no lo tengo, ok, y ya sin, para no aburrirlos tanto, en más detalles, solo les quería comentar, como toda esa información, que podemos, por ahí, googlear, o podemos conseguir, si tenemos las posibilidades, siempre prefiero las cosas empresas, porque, aparte de que se vean bonitas, pues es como, si no tenemos internet, las podemos consultar, ahí, ok, bueno, pues ya, para no ahondar más, en nuestro, de las cuestiones teóricas, de la ilustración, y de, pues de cómo trabajar, y demás, lo primero que vamos a empezar, es, y creo que todos están preguntando, ¿cómo empieza a hacer una ilustración? Para eso, bueno, vamos a, a usar materiales, que tengamos a la mano, en la casa, ¿no? Por ejemplo, pues, será como, pues yo, por ejemplo, tengo muchas cosas, porque a eso me dedico, entonces sería, para no, hacer más esto, desde todo decir, que pueden utilizar, acrílicos, que tienen en sus casas, acrílicos, tiene que ser de cualquier marca, perdón, de alguna marca en especie, pueden usar, los acrílicos de Politec, que son como, los más comunes, que son como, este bote, hay de muchísimos colores, podemos usar, también, tinta, tinta china, tinta líquida, este es, vermelión, pero podemos usar también, podemos usar, pinturas, acrílicas, o vinílicas, de esas de cómics, o de cualquier otra marca, no, no, este, no vamos a parar por eso, y podemos usar lápices de colores, si tenemos, también tengo, lápices, acuareleables, que son, están en este otro bote, podemos usar también, nuestros acuarelas, yo tengo un estuche de acuarelas, este, 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 este estuche, pero también tengo acuarelas en tubos, de hecho, tengo, algunos colores, también puede servir, no importa la marca, aquí como que, lo que importa es, lo que nosotros vayamos a hacer con el material, realmente, no es tan importante que tengamos un buen material para él, para esos casos, es decir, debemos tener muchos lápices, de diferentes números, ¿ya? pueden ser, lápices, 6B, 5B, 4B, H, 2H, ajá, podemos tener, lápices, o grafito, perdón, acuareleables, también nos va a acelerar muchísimo el proceso, podemos tener, así, que es en barra, en barra, o, lápices acuareleables, así, pues en lápiz, ¿no? y, pues lápices normales, este es un lápiz, a ver, casa, el de H, HB, perdón, vamos a usar eso, este, también podemos usar, nuestros portaminas, podemos usar, porque, una infinidad de cosas, ¿no? también por aquí tengo, carbones, que vamos a usar en algún momento, los guardo aquí, para que no se vayan a romper, ¿ah? y, este, y pues obviamente, si vamos a usar pintura, tenemos que usar, setes, de diferentes números, no importa, que tengamos, pocos, ¿no? lo que importa, es que tengamos, pues de diferentes números, los pinceles pueden ser redondos, o pueden ser, este es de lengua de gato, este es redondo, este es un pincel recto, o plano, como se llama, este, también tengo, pinceles, biselados, que es, ahora, este es un pincel biselado, entonces, no, no hay como un, un requerimiento, específico, para, este taller, vamos a usar también, recortes de revista, vamos a usar, unas revistas, esas que ya no usen, ustedes, que ya no les den, otra utilidad, más que, si ya las van a tirar, no las tiren, porque, luego nos pueden servir muchísimo, sobre todo si tienen imágenes, fotografías y demás, este, cosas así gráficas, entonces, todo, todo, periódicos también vamos a usar, entonces, les recomiendo que, ahorita que están viendo, esta primer cápsula, vayamos como, tomando en cuenta, todos estos, este, detalles, estos requisitos de material, para poder ir trabajando, en las siguientes clases, bueno, entonces, ya sin más preámbulos, cómo voy a hacer una ilustración, si no tengo, si no sé dibujar, realmente la ilustración, le importa, si no sabes, si no tienes como, no eres muy bueno, con las proporciones, tenemos cosas, eso no importa, también, no importa si, no sabes difuminar bien, los colores, en el caso de, por ejemplo, de las pinturas, base agua, pues, usar oro también, entonces, si no eres bueno, para ninguna de estas técnicas, o más bien, no te consideras bueno, que realmente, a veces pasa eso, no nos consideramos buenos, y no lo sabemos, hasta que nos contamos, entonces, si no lo intentan, no lo van a saber, y de allí, pues ya depende, si quieren avanzar más, si quieren meterse a un taller, para aprender una técnica, está perfecto, pero, para empezar, hacer ilustración, en este caso, no necesitamos, como dominar el acrílico, o la acuarela, o el óleo, o el gouache, o la tinta china, o el pastel, con que tengamos, más bien, las ganas, con eso, podemos empezar, y, este, bueno, lo primero, que les quiero, mostrar, es, como puedo, hacer yo, un personaje, ok, bueno, y, sin más preámbulos, pues vamos a, ponernos manos a la obra, ok, ah, entonces, eh, bueno, lo que les decía, hace un momento, de que mucha gente, muchos pensamos, que no somos buenos, para el dibujo, que decimos, ay, no manches, pero aquí no me va a salir, pero no sé pintar, pero, no sé, difuminar bonito, no sé dibujar bonito, y demás, este, expresiones que usamos, como para, no como pretexto, sino para, nos limitamos, ¿no? de que no, no sabemos hacerlo, pero, pues les decía, no, no, este, no sabemos de lo que somos capaces de hacer, pues hasta que lo intentamos, ¿no? En el caso de la ilustración, hay varios, eh, varias formas, de cómo crear un personaje, yo creo que, unas de las más, bueno, de las que a mí me gustan, que repito, en algunos talleres, porque creo que es muy efectivo, es, este, basándonos en este juego, de cuando vemos nubes, ¿no? No sé si les ha pasado, que de repente, están en el campo, o solo están acostados, en su azotea, y están viendo nubes, y ven formas de las nubes, entonces, uno se imagina, que es un elefante, una jirafa, un pez, ¿no? Demás cosas así, ¿no? Que, este, que nos juega el, el cerebro. Este, para este caso, miren, lo que yo les recomiendo, es tener un bodete de plástico, como este, que bueno, está manchado, pero, pero pues funciona, eh, este, y si no tenemos un bodete de plástico, también como para ahorrarnos, el comprar uno, podemos usar un plato de, de, de plástico, de esos que usan para comer, si después lo quieren usar para comer, no pasa nada, porque la pintura, no es tóxica, así que se puede usar, eh, también podemos usar, no sé, cuando vayan por las picadas, así, y, o algún antojito, que les dan platos desechables, esos los pueden usar, los pueden lavar muy bien, y los podemos usar también de bodetes, Y aparte, pues ayudamos al, al, a la que se esté, ayudamos a no contaminar, tanto. Este, bueno, entonces, miren, lo primero que podemos hacer, es, este ejercicio, en donde, me voy a poner un poco de pintura, ajá, les recomiendo, que se sirvan así, con su dedo, y, hagamos esto, debemos de tener, el bodete, debemos de tener un traco, donde se está muy sucio, que funciona, este, un bote con agua, ajá, aquí es, un bote de mayonesa, que también es, eh, pues reciclado, podemos hacerlo de varios colores, en este caso, puse un, un, este es acrílico, el que estoy usando, este, le voy a poner, un rosa mexicano, le voy a poner, un poco de amarillo, ajá, por aquí, ok, lo sirvo igual, con mi dedo, eh, voy a poner, un poco de azul, ahí voy a poner, muchos tipos de azules, a mí me encantan los azules, se me hace, que es un color súper bonito, el que más me gusta, es el azul prusia, pero, en acrílico, voy a usar cobalto, este, voy a ponerle, un poco, de, celeste, también, que tengo por aquí, azul celeste, que en acrílico sería, de este, ajá, este, y bueno, de la misma forma me sirvo, ok, entonces, que vamos a hacer, es algo muy sencillo, miren, lo primero, que vamos a hacer, es, hacer una mancha, hacer una mancha, muy, acidentada, para este caso, voy a usar un pincel, del número, ocho, estos, este, pintos, que son azules, que son muy baratos, la verdad, yo creo que, se los recomiendo, para que los puedan, que pueden conseguirlos, dado que, no nos vamos a gastar, este, tanto dinero, en eso, ajá, entonces, que voy a hacer, bueno, ya con estos colores, que tengo, servidos, voy a amanecer, un poquito, mi pincel, en el agua, ajá, voy a secarlo, tantito, y voy a proceder, a hacer una mancha, de forma arbitraria, entonces, en este caso, voy a agarrar, el, el rosado, el rosado, mexicana, y, voy a poner, unas manchas, así, jugando un poco, este, y pues ya, luego, vamos a ver, que es el resultado, ajá, también, eh, pueden usar varios colores, no, yo estoy usando, rosa, ahorita, pero, pues puede ser, el azul, no, el amarillo, lo que había servido, ajá, entonces, ahí, eh, voy a cambiar un poco, de color, ahorita, pues voy a, a, limpiar mi pincel, porque ya está un poco sucio, así que, eh, continuo, con, eh, por ejemplo, rojo, ¿no? Me gusta el rojo también, es un color bonito, este, voy a mover un poquito esto, para que puedan observar bien, ajá, este, unas manchas ahí, ¿no? Otra por acá, así, ok, tengo que esperar que seque, para decirles, qué vamos a hacer, ajá, entonces, eh, bueno, este, ahorita, en lo que seca, pues puedo ir hablando, también, de, de que esta es una forma, de, de cómo crear un personaje, la primera, que les decía, es basándonos, en manchas, ¿no? Lo que les comentaba, el juego de, de las nubes, de cómo vemos, formas en las nubes, o cómo vemos, por ejemplo, también formas, en, de repente, vamos en la calle, y vemos una pared, que está como manchada, por la misma, por el agua, por ejemplo, que se escurre, y este, causa humedad, entonces, siempre las paredes, tienen manchas, muy, muy interesantes, ajá, bueno, esa es una, y la otra, por ejemplo, también, es que nosotros, podemos usar, digamos, voy a cambiar, la pinta de papel, voy a mover este, en lo que se seca, y otra forma, de dibujar, es que, yo voy a agarrar, si no tengo pinceles, miren, eso es lo que no es, eso es lo bonito, ¿no?, de la pintura, de que no necesariamente, tengo que tener, una gama extensa, de números, de pinceles, por ejemplo, estos palitos, la otra vez, me compré, una sopa, una ramen, y, pues venían estos palitos, chinos, pero son, pues para eso, y para, entonces, ¿qué voy a hacer con esto?, bueno, voy a agarrar pintura, aquí si, ya debo tener, como una idea, más clara, de lo que quiero hacer, ¿no?, aquí, ya si interviene un poco, de decir, si, este, si tengo, como más facilidad, por dibujo, ¿no?, interviene un poco, quiero decir, pero si no, también, lo podemos intentar, ¿no?, a veces, es más padre, dibujar así, como más experimental, un poco más que yo quiero hacer, en este caso, un perro, voy a agarrar mi pintura, voy a agarrar el pizero, voy a agarrar el palillo, y supongamos que yo quisiera hacer un perro, o, por decir otra cosa, un gato, ¿no?, entonces, ¿cómo, cómo voy a hacerlo?, bueno, primero, tengo que pensar, en el movimiento, ¿no?, por ejemplo, una línea es muy importante, porque nos va a generar un movimiento, hay que hacerlo rápido, porque el acrílico se cae muy rápido, ¿no?, por ejemplo, yo quiero hacer, esta línea, voy a hacer un gato, pero ahorita voy a ejemplificar unas cosas, ¿eh?, y mire, hago una línea, así de movimiento, ¿ok?, 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 este, ahora imaginémonos que, este, es un cuerpo, ¿no?, por ejemplo, yo aquí puedo ponerle ahora, una cabeza, bueno, ahorita no es una cabeza, pero voy a ponerle una línea ahí, que va a simular, este, una, otro punto, digamos, en el punto de, en el primer plano, ¿ok?, y después acá, le puedo agregar, este, otra extensión más, ¿ok?, imaginémonos, pues eso, que es una cola, ya saben más o menos que es, así que, vamos a continuar, con esto, entonces, solo agarro y hago esto, ajá, y miren, ya obtengo una cola, ¿no?, yo puedo decidir si quiero un perro o un gato, en este caso, ¿qué es lo que les gusta más?, pues perros o gatos, es como que lo más común, entonces, a mí, pues me gustan ambos, así que ahorita voy a hacer, este, un gato, pero de una forma, más como experimental, acá, ahí le hice sus orejitas, faltan las patas, todavía estamos, acuérdense que aquí es la cola, entonces, ahí lo voy a, a tomar en cuenta ese, para no, para no perderme, y, este punto que está aquí, es el movimiento, eso quiere decir que, nuestro gato está como, de forma curva, entonces, lo que voy a hacer, solo es, trazar unos puntos, como si fuera un puente, como si fueran unas vértebras, ah, miren, y si voy llegando, pues en la parte de la cola, las tengo que ir adelgazando, ok, aquí está, es como cuando vemos, una vía de tren, si estamos muy cerquitas, pues vemos las, no sé cómo se llaman, las barras que van atravesadas, en las vías, cuando estamos cerca, están muy grandes, pero, si nos vamos alejando, perdón, si este, vamos cambiando la vista, hacia el horizonte, se van haciendo, como más pequeñas, pero en realidad, es una cuestión de perspectiva, entonces, pasa exactamente lo mismo aquí, miren, es como si fuera una serpiente, no, ahí está, este, bastante padre, ajá, ok, bueno, entonces, voy a continuar, también tengo que, secar un poco, mi, mi palillo, me voy a limpiar, recuerden, recuerden que estamos haciendo este ejercicio, en lo que seca, lo demás, eh, también, este, es bien interesante, lo que sigue, voy a mover dentro el papel, para tener, más, este, área para dibujo, ok, bueno, entonces, aquí, lo que voy a hacer, es, si no tengo facilidad, para el dibujo, voy a trazar mi línea, eh, central, acuérdense que estamos usando palillos, no, pero lo mismo, si pueden hacerlo, si no tienen palillos, pueden usar el propio mango del pincel, lo pueden usar como palillo, y funciona de la misma manera, ajá, ahora, los ojos, por ejemplo, lo puedo hacer de diferentes maneras, voy a hacer un rato como medio loco, trazo los ojos, voy a decidir si va a estar viendo hacia allá, o hacia acá, entonces, si está viendo hacia la derecha, pues, le marco un punto aquí, y le marco un punto aquí, miren, ahí va a aparecer mi gato, ¿no? A mí me gusta que tenga cejas, entonces, le hago sus cejas ahí muy marcadas, ajá, ok, bueno, hasta ahí vamos, bien con nuestro gato, después, eh, hay que hacerle su nariz, que es como un triangulito, ajá, ok, miren, ajá, y, eh, por último, vamos a hacerle como una, como si fuera un corazoncito, aquí, pero realmente es la parte de la, de la boca, y lo demás, pues, ya nada más vamos a, a hacer el contorno, un poco de contorno, está, la nariz, perdón, la oreja está como muy puntiaguda, pero, bueno, eso no importa, ok, lo que importa es estar experimentando, ok, bueno, ahí obtengo mi gato, después, que voy a hacer, voy a trazar un punto de aquí, ajá, y luego, el otro punto va a quedar atrás de la cabeza, pero no lo puedo marcar, porque, no voy a machar mi dibujo aquí, y, voy a hacer una pata, como hago la pata, primero hago, un semicírculo, de ambos lados, ajá, y los voy a, hacer una división, entonces, mire, obtengo, una, este, una pata ahí, después, ya nada más voy a unir, y uno lo demás, ok, bueno, hasta ahí va, mi gato, de esta forma, ahora, que pasa, esta parte, las voy a, voy a trazar también, la, digamos, como que la línea, de, de horizonte, de horizonte, de contorno, de la panza, ajá, como eso está, como la pata está hasta atrás, obviamente, solo se va a ver como un pedacito, entonces, eso es una cuestión de perspectiva, mire, aquí, llega la panza, y todo esto, es la patita, trasera, ajá, se dan cuenta y va saliendo, entonces, todo esto, al fin de cuentas, se vuelve mi cola, bueno, la mía no, la cola del gato, no, es así, este, ok, bueno, miren, ya va apareciendo la forma, y para la siguiente pata, que es la derecha, la derecha del dibujo, no, la mía, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a trazar, dos en un círculo, uno aquí, como si fueran paréntesis, ¿no? así, ajá, hay que checar que estén a la misma distancia, ¿no? porque si no, nos va a afectar un poco, yo aquí lo he visto un poquito más abajo, así que esto también lo voy a bajar, para que no se vea, a ver, como lo veo, a morbo, ¿no? y trazo las dos dimensiones, y con eso saco la otra pata, después ya nada más lo que hago es, eh, completar, ¿ah? miren, ok, ok, de esa forma obtengo un gato, pero, falta, está bien, apenas está poniendo, bien interesante, ajá, ok, ajá, entonces, también defino estas lindas, acá no se va a ver la pata, porque está atrás del cuerpo, que les comentaba que es una cuestión de perspectiva, entonces, no tiene caso que la hagamos, bueno, lo dejo así, ok, si yo quiero hacer personajes así, puedo usar, acuérdense, un palillo, y pintura, ¿no? de cualquier color, este, bueno, es lo, usar lo que tengamos a la mano, ¿no? también, ok, bueno, entonces, hace un momento, bueno, voy a hacer tantito esto a un lado, ahorita regreso con él, porque hay que seguirle, y, volvemos a, las manchas que he hecho, ok, ¿se acuerdan? que hicimos, las manchas, son dos formas de hacer un personaje, ¿no? o de hacer un dibujo, si no, este, que nos cuesta como trabajar con el lápiz, y así, ok, ahora, siguiendo el mismo método del, de la, del palillo, miren, voy a hacer aquí, entonces, lo que, lo que me ha de imaginar esa mancha, ¿no? por ejemplo, yo aquí, no sé ustedes, pero yo aquí veo un perro, que va como, saltando, ¿no? entonces, ¿qué hago? pues, agarro un color, que sea diferente a eso, para ir marcando, ¿se acuerdan que les dije, que no tiene que ser exactamente, el contorno, miren, yo aquí veo su oreja, se dan cuenta, que es una mancha oscura, entonces, allí, y yo voy a marcar la oreja, y yo voy a marcar la oreja, marqué la oreja, después, voy a hacer, la parte del, del pecho, y de esta forma, también, empiezo a hacer, la cabeza, y el hocico, para que se vea, además, como forma de perro, voy a poner su ojo, ahí, miren, ahí va, entonces, después, este, me voy a pasar a la cola, es como un mayor aspecto aquí, pero, este, no, no importa, lo que importa, es que hagamos nuestro dibujo, ¿no? lo puedo rellenar ahí, cortito, entonces, aquí pareciera que tiene, solo dos patas, pero, está, está bien, una está más atrás, y una está en la frente, ¿no? se lo voy a marcar, estas líneas así, y las otras, la de atrás, que se vea un poco más oscura, ¿no? aquí, esto me va a ayudar, a que, a fin de cuentas, mi perro va como saltando, ¿no? miren, no necesariamente, tengo que seguir, el orden de la mancha, ¿no? este, puedo hacerlo, también, como, más libre, esto es lo bonito, ¿no? así, obtengo como de forma muy rápida, un boceto, este estoy, es un boceto, de un perro, mhm, entonces, a ver ahora, digamos, aquí, mhm, voy sobre esta mancha, lo primero que se me viene, pues, lo que primero, lo primero que percibo, es que, eh, aquí está una nariz, ¿no? miren, se dan cuenta aquí, es una nariz como de, ok, medio, así, ajá, y después, bueno, ya que tengo una nariz, pues, le voy a hacer un ojo, luego le voy a hacer el otro ojo, ajá, si se dan cuenta, tiene como, si fuera una corona, ¿no? en este caso, yo imagino que es como, un penacho, obviamente van a faltar un poco las plumas, ¿sabes? es como un zahuacoyos, ¿no? yo diría eso, entonces, pero yo continúo con mi dibujo, y pues aquí le voy a poner la boca, entonces, si va a hacer eso, le voy a poner una oreja, y aquí como una especie de arete, ajá, y miren, si se dan cuenta, ya tengo otra forma, ¿sabes? que no nos limite, este, la mancha, ¿eh? nosotros podemos agregarle, incluso más cosas, también, ajá, y, aquí solo vamos a rellenar un poquito, ajá, podemos usar diferentes tipos de superficie, yo les comentaba que estaba usando papel bond, pero podemos usar cartulinas, podemos usar cartón, cartón reciclado, este, en general, ¿no? cartón, pedacitos de madera, para dibujar sobre eso, este, y, no sé, platos desechables, también podemos pintar sobre ellos, ¿ok? bueno, tengo un dibujo así, miren, no tiene así como mucho que ver con la proporción, bueno, no está como bien proporcionado, pero la idea es, marcar, lo que nos imaginemos, eso es lo importante, se llaman, detonantes de la imaginación, entonces, ya que hice el ejercicio, de imaginarlo, solo estamos haciendo algunos, ustedes pueden continuar con más manchas, ya en este caso hice dos, eh, y, eh, regreso ya con, con, eh, mi gato, el que estaba haciendo esta cuerda, miren, lo tengo aquí, entonces, para este caso, lo que puedo usar, para colorearlo, es, ahora sí, puedo usar un pincel, ¿no? voy a usar un pincel, de número, de que sea, ¿no? realmente, no importa, lo importante, es, lo importante, es que cubra bien, lo que estoy, pintando, voy a usar, un tono amarillo, voy a usar un pincel redondo, y con ese voy a empezar, a marcar, las partes, de mi gato, solo tengo que manchar, entonces, lo padre de esto, es que, se van a sentir la libertad, bueno, o la van a tener, la libertad de, hacerlo, de la forma, en que ustedes, este, mejor se acomoden, ¿no? en este caso, puede ser así, como ya, ya no sé más directo, a lo que es la imagen, o la otra, a fin de cuentas, sigue siendo, esto imagina, aquí tengo una cosita, entonces, este, ese es un poco más, como, bueno, no tiene nada que ver también, esta es cuestión de las proporciones, ¿no? realmente un gato, si lo viéramos, no tiene las orejas tan largas, ¿no? pero, es nuestra versión, porque nos estamos imaginando, como es un gato, entonces, solo es, para darnos una idea, aquí, este, y pueden usarla, de, de las, de diferentes maneras, en este ejercicio, ¿no? con el que se acomoden, a eso me refería, ¿no? pueden usar el anterior, el de las manchas, y luego, hacer una forma, o irse directo, ¿ok? y, este ejercicio, es precisamente para eso, para, como puedo crear, aquí ya tengo un personaje, ¿no? ya nada más, me faltaría como, pulirlo, y darle, mucho más detalles, y demás, pero, para ejercicio rápido, yo creo que está súper bien, ¿no? la idea es, como quitarnos esa, esa idea, de, la idea es, repetir, otra vez, la onda aquí, es como quitarnos esa, pues, esa idea, en fin de cuentas, sí, que, nos debe quedar súper, 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 bien definido, o bien, este, proporcionado, porque, porque, lo que importa aquí ahorita, es estar jugando con nuestra imaginación, dibujar lo que, lo que, este, percibimos, entonces, yo creo que, hasta aquí, es una forma padre, ¿no? y ya, este, por ejemplo, yo quiero, que, ahora sí, voy a usar el ojo blanco, para eso necesito, mi acrílico blanco, déme, un minuto, y, aquí ya voy a usar, por ejemplo, este es el acrílico blanco, este, voy a usar, para marcar los ojos, ¿no? a fin de cuentas, estamos dibujando, como cuando éramos niños, ¿no? que, que eso se trata, ¿no? de, este, romper esas barreras, también, de cuando estamos hablando, decimos, es que, es súper chido, ¿no? con vueltos oscuros, y está bien, también, está muy bien, pero a veces, necesitamos también, como experimentar un poco, ¿no? para, sacudirnos, este, todas estas, cuestiones, de, de, pues de medida, y de las calmas de belleza, con respecto al arte, este, ajá, y bueno, si le quiero dar, pues ya, nada más, un poco de presencia, voy a marcar un fondo, oscuro, ajá, y, tengo que, de esa forma, voy a delimitar, más mi gato, me se dan cuenta, aquí, ojo, eh, todo esto nos va a servir, para, las siguientes clases, es muy importante, que si van a seguir con esto, tenga, eh, puedan practicarlo, porque, eh, lo que sigue, es que, vamos a estar trabajando, en un proyecto, eh, a mí, la verdad es que, me gusta mucho, toda esta cuestión, de los libros, sí, me gustan mucho los cuentos, podemos, eh, ilustrar un poema, podemos ilustrar una canción, pero, eh, yo, en mi caso, este, que voy a, vamos a abarcar, eh, de ilustrar un, una canción popular, no, de, de, este, de Zones Jarochos, entonces, todavía voy a decidir, eh, voy a ver, cuál podemos hacer, y bueno, ya se los iré comentando, en la siguiente clase, esto es como, ahorita, solo para crear, texturas, para crear personajes, no, bocetos de personajes, porque aquí todavía, le faltarían, más detalles, pero es como, para hacerlo de una forma, muy rápida, y perder el miedo, no, al trazo, no, el trazo tiene que ser así, este, puro, no, con mucho, con mucha expresión, creo que esos dibujos, son muy padres, así, ok, y, pues ya nada más, este, espero, espero que seque, y, en cuanto seque, yo puedo pasar ya con mi lápiz, en la siguiente clase, en la siguiente sesión, les voy a, a decir, les voy a dar esto, les voy a mostrar, cómo puedo pasar, de este dibujo, a un dibujo ya, mejor terminado, cómo puedo pasar en otro papel, que tengan mejor calidad, este, con más detalles, también, entonces, a mí, me sirve este como boceto, y, este, pues, muchas gracias, por esta primera cápsula, por estar presentes, ya, en las siguientes, iremos, no, y de, pero, en las siguientes, clases, iremos, adentrando más, en este, este, en este asunto, de las ilustraciones, vamos a llegar a, a, a hacer otras cosas, esto es primordial, ¿por qué? porque nos va a ayudar, a dibujar, de forma rápida, ¿no? y para el que no les guste, este tipo de dibujo, está bien, yo les recomiendo, que lo practiquemos, a los que están, interesados, porque, eh, a partir de aquí, pues, les vuelvo a repetir, yo, este dibujo, lo voy a pasar, en otro papel, vamos a hacer, este, esta transferencia, y, eh, voy a sacar mejores detalles, voy a ver, ya un volumen, ¿no? ya con más idea, pero, así como un rayón general, creo que está, bastante funcional, así que espero que les haya gustado, las siguientes, recuerden que, eh, vamos a abordar otros temas, vamos a hacer eso, esto es, esto es muy sencillo, es creación de, de un personaje, de una forma muy, digamos, experimental, y lo vamos envolveando, en las siguientes decisiones, ¿eh? muchas gracias, por, por estar, por estar presentes de esta forma, espero que les haya gustado, eh, estoy, pues, en las redes para cualquier pregunta, y bueno, nos vemos, en la siguiente clase, ¿ajá? tomen en cuenta, que, si queremos ir ilustrando, tenemos que seleccionar, algo que nos guste, yo les comentaba, que en este caso, voy a ir a escalar, un son, jarocho, todavía no tengo, decidido cuál, le voy a decidir en la semana, y, vamos a empezar a trabajar sobre eso, vamos a ver, cómo hacer, una pequeña historia, así, entre, cuatro, cinco páginas, o un poquito más, con este tipo de e-books, así que, es súper importante, que apliquen esto, ok, bueno, pues, muchas gracias por su atención, y nos vemos, en el próximo, la próxima clase, y nos vemos,